Música Nace en Paisandú, Alfredo Eusebio Gobi, músico, compositor y propulsor del tango, autor de Viento Norte y La Mimosa, entre otras piezas. Llegan al puerto de la ciudad de Buenos Aires los restos mortales de Carlos Gardel, fallecido trágicamente en Medellín. Se estrena la película La Muchachada de a Bordo, de Manuel Romero, protagonizada por Luis Andrini, Tito Lusiardo, José Gola y Santiago Arrieta. Se inaugura en el sector antártico argentino la base de ejército Belgrano II, siendo en la actualidad la más austral en funcionamiento. Música 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 Gracias por ver el video.